Ya viene loquillo, ya viene loquillo, como, como, tres, dos, uno Si le tiro de la raza es racismo, si le tiro de la pinta es clasismo Si le tiro del sexo es machismo, mejor la ignoro entonces y acúsenme de egoísmo Porque suelto lo que yo tengo yo, si tiro un flow preparado La geometría en ti, Maritea, la he encontrado ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque redondo es tu peinado Hoy te triangulo porque tienes un flow muy cuadrado Esto sí es flow, mira como yo le meto, me gano el respeto ¿Qué? 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 ¿Tienen rabia que por qué no soy de la escena del ghetto? ¡Ay! Yo tengo un flow como Alcolíricos, clásico ¿Cómo? El flow tuyo es de Nampa, básico ¡Último! ¡Ay! Papi, por el foro hacemos mutis Por favor, explíquenle la referencia a Chuty No te victimices, mi amor, porque yo soy de tu raza Y hoy me vuelvo el varón que manda a la niña pa' su casa ¡Último! ¡Último! ¡Último!